hoy día 6 de febrero tenemos al hexagrama 42 pero antes vamos a mirar lo que les decía sobre las diferentes cartas en un vídeo anterior miren esta es la carta de siempre base y calculator la que suelo utilizar no si se fijan en el pilar del año tenemos todavía al conejo de agua no pero si no nos vamos a la carta de master shon chan miren aquí en el año ya aparece el dragón de madera en lo que no cambia ninguna de las dos cartas es en que hoy es un día de rata de metal y de ahí obtenemos el hexagrama para hoy ya les estoy preparando el vídeo donde les explico cómo sacar el hexagrama del día así que tengan un poco de paciencia con eso bien vamos a leer el dictamen tenemos aquí al hexagrama 42 el aumento en el trigrama de arriba está el viento y en el de abajo está el trueno viento sobre trueno si bajamos vemos el dictamen que dice el aumento es propicio emprender algo es propicio atravesar las grandes aguas este hexagrama nos habla de cómo el apoyo la generosidad de los que están en posiciones superiores a nosotros pueden crear un ambiente de alegría de agradecimiento entre la gente y esto es crucial si pensamos en un bienestar común no cuando la gente siente cariño por sus líderes por sus superiores pues les tienen como aprecio se puede iniciar proyectos que sean más ambiciosos con confianza incluso en situaciones que sean complicadas se podrían iniciar estos proyectos porque hay ese apoyo de los líderes con un éxito asegurado porque tienen todo este respaldo entonces este es un momento de gran oportunidad es parecido a la unión entre el cielo y la tierra donde la energía creativa pues fluye libremente da vida da forma a todo sin embargo este periodo de crecimiento no va a ser eterno y para aprovecharlo hay que actuar rápidamente y hacer buen uso de ese tiempo que tenemos disponible el lichín nos habla de encuentro entre el trueno y el viento que se potencia mutuamente nos enseña cómo podemos crecer y mejorar y debemos buscar inspirarnos en las virtudes de los demás para incorporar todo ese bien en nuestra vida mientras que también pues es importante reconocer y eliminar nuestras propias fallas y este proceso de auto mejora de purificación moral es la forma más valiosa de crecimiento personal porque fíjense qué bonito lo que nos dice este hexagrama que cuando algo bueno se descubre en los demás debe uno emularlo imitarlo haciendo lo suyo de y de este modo todo el bien que hay sobre la tierra cuando uno observa algo malo en sí mismo debe quitárselo de encima así se libera uno del mal pues semejante modificación ética constituye el aumento más importante de la personalidad el trueno y el viento se aumentan y se refuerzan recíprocamente aquí y lo que se espera es que aprendamos cómo encontrar el camino hacia el aumento de nosotros mismos hacia ese propio mejoramiento nos habla de reconectar no de recoger toda esa cosecha que ya está madura para que no se eche a perder de ver si tenemos la oportunidad favorable delante de nosotros y entonces tomar acción que sea valiente y directa e incluso esto también puede hacer así si hasta corremos un riesgo no porque lo que tenemos que hacer que hacer es ir a través de esas grandes aguas como nos dice el dictamen es una expresión que se utiliza mucho en el y ching y ha salido un par de veces incluso y esto significa que hay que involucrarse en una nueva empresa importante es decir en un intento de lograr algo importante en los tiempos antiguos yo creo que con este ejemplo lo van a entender mejor los viajeros o los cazadores se encontraban con un gran río en su camino y se tenían que hacer entonces una pregunta importante volvemos o cruzamos al otro lado del río y este hexagrama nos dice que estamos justo en esa situación ahora es un momento de elección de si seguir y pasar en medio de las grandes aguas o regresar y el y ching nos dice que hay que cruzar con valentía porque el éxito o el beneficio nos está esperando allí las circunstancias son favorables hay una combinación de factores para que se puedan cumplir estas metas pero la cosa más importante es que el logro de tus objetivos no sea de carácter personal debería beneficiar al grupo al que perteneces o a tu entorno en general a tu familia etcétera a tu clan tremenda energía es la que está presente pero este tipo de esta clase de energía solo se puede usar para conseguir los objetivos que sean desinteresados los que son universalmente valiosos y déjeme decir les que en otro de los nombres que también tiene este hexagrama es beneficio beneficios para las personas que te rodean y esto se logra se consigue con acciones desinteresadas con este hexagrama el y ching lo que nos está sugiriendo es que tenemos una ayuda invisible en esta situación que vamos a conseguir llegar al estado este de independencia interna y externa y que si sigues o has seguido está siguiendo el camino de la corrección este camino que ya hemos hablado varias veces en otros vídeos pues entraste ya en un periodo de autoconfianza y de tranquilidad en comparación con otros tiempos el avance en la situación se puede lograr ahora con más facilidad pero acuérdense de que este periodo no durará para siempre hay que usarlo como mejor podamos y este hexagrama significa que podemos aumentar mejorar contribuyendo a un incremento en los valores positivos de nuestra sociedad o de nuestro entorno así que se trata de eso aprovechar esta oportunidad en el grupo de telegram les pasó los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y también las gemas no se olviden de compartir comentar y suscribirse al canal nos vemos mañana